Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un video más de este su canal, Adara Nadira. ¿Se acuerdan que estuvimos subiendo diferentes videos sobre datos curiosos de varios animales? Pues hoy vamos a retomar esa parte y hoy vamos a hablar acerca de los gatos. Algunas curiosidades y beneficios que nos dan estos tan guapos animalitos. En primer lugar vamos a empezar con sus beneficios. El cual, uno de ellos es la disminución del estrés. Los gatos son conocidos por ser animales relajantes que tienen un efecto calmante en sus dueños. Ya que acariciar un gato puede disminuir la presión arterial y ayudar a reducir el estrés. También nos encontramos con la mejora de la salud mental. Los gatos pueden ayudar a reducir la ansiedad y la depresión en sus dueños. Los gatos son excelentes compañeros para aquellos que viven solos, ya que ayudan a prevenir la depresión. También nos ayudan a la socialización. Los gatos pueden ser una excelente manera de conocer gente nueva, ya que los dueños de gatos a menudo se unen en grupos para compartir historias y consejos sobre sus mascotas. También nos encontramos con que nos ayuda al control de plagas. Los gatos son cazadores naturales que pueden ayudar a mantener a raya a los roedores y otros animales no deseados en nuestro hogar. Además de que ayudan a aliviar las alergias. Contrario a lo que se cree, vivir con gatos desde temprana edad puede ayudar a prevenir alergias en los humanos. Y ya que hablamos de los beneficios, pues ahora vamos a hablar sobre las curiosidades. Los gatos tienen más huesos que los humanos. Con un promedio de 244 huesos, los gatos tienen 24 más que los humanos. Es decir que nosotros tenemos 220 huesos y los gatos nos ganan con ello. También son animales nocturnos. Algunos gatos pueden dormir incluso hasta 16 horas al día y son animales más activos durante la noche. Y por último, los gatos no pueden saborear lo dulce. A diferencia de nosotros los humanos, los gatos carecen de las papilas gustativas necesarias para percibir el sabor dulce. Eso creo que nadie lo sabía, es un buen dato. Así que pues espero que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por estar en este su canal. Y bueno, los gatos son unos animalitos muy bonitos, muy tiernos y muy simpáticos. Así que para todas las personas a las que les gusten los gatos y no tengan uno, ya hay que ir buscando uno. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos en un video más.